¿Cómo administrar la configuración de pantalla en Windows 11 para portátiles HP? Puede ajustar la configuración de pantalla de su portátil para cambiar la forma en la que se muestra y para mejorar cómo la ve según sus preferencias. Para acceder a estas configuraciones, vaya a Inicio y seleccione Configuración. En Sistema, seleccione Pantalla. Desde aquí puede ver la configuración básica de la pantalla. En Brillantez y color hay algunos ajustes independientes que puede configurar. El primer menú es Brillo, donde el control deslizante le permite iluminar u oscurecer la pantalla según la iluminación de su entorno. La luz nocturna le permite reducir la luz azul de su pantalla. Es especialmente útil cuando se usa la pantalla por la noche. Al seleccionar Luz nocturna, se abren ajustes más precisos, como un control deslizante para ajustar la intensidad de la luz por la noche y un temporizador programado para elegir cuándo se activa. HDR es la siguiente sección y significa Alto rango dinámico. Al ajustar la configuración de HDR, puede mejorar la vibración y el rango de colores y luz que ve en su pantalla. Estos ajustes son especialmente útiles cuando juega o ve contenido de vídeo en su equipo. La siguiente sección de visualización es Escala y diseño. Debajo de esta sección hay otro conjunto de opciones que comienzan por Escala. Si ajusta la configuración de Escala, cambiará el tamaño de los elementos que ve en la pantalla. Al reducir la escala, hace que los elementos parezcan más pequeños, mientras que al aumentarla, hace que parezcan más grandes. La resolución de pantalla le permite ajustar la calidad de ésta. Al reducir la resolución, hace que la visualización de detalles empeore, mientras que al aumentarla, mejora el detalle y la nitidez de la pantalla. La orientación de la pantalla le permite cambiar la orientación de su pantalla y le ofrece cuatro orientaciones distintas para que elija. Estas orientaciones son útiles cuando ve la pantalla de su equipo desde un ángulo diferente a la posición vertical tradicional. Varias pantallas es la última opción de esta sección y se utiliza para conectar un monitor o pantalla independientes. Desde aquí puede, de forma inalámbrica, detectar otras pantallas y conectarse a ellas. Las opciones de configuración relacionadas le permiten ver y configurar otros ajustes del equipo que son similares o que están vinculados con la configuración de pantalla. Haga clic en la pestaña Listas de reproducción de YouTube para buscar vídeos de HP en otros idiomas. Y visite nuestro canal para encontrar vídeos oficiales de soporte de HP. Haga clic en la pestaña Listas de reproducción de YouTube para buscar vídeos de HP. ¡Gracias! Haga clic en la pestaña Listas de reproducción de YouTube para buscar vídeos de HP.